Y esto ocurre ahora, ya hay efectivos de Prefectura Naval Argentina en la puerta del edificio del Servicio Meteorológico Nacional. Realmente esto es una imagen nunca vista, Tuni. A ver, apelamos un poquito a la historia. Ni en la era peor época despide en los ferrocarriles o en YPF estaba esta imagen. Sí, pero siempre más bien del lado de afuera, siempre... Bueno, la realidad es que los despidos son ilegales y esta respuesta es ilegal. Porque como les contábamos antes, hay despidos que se hacen por mail, que es una manera ilegal de despedir personas. Además, está lleno de personas que hace 7 años, 10 años que trabajan y dicen, no, terminó su contrato. No, eso es ilegal, no hay contratos de 3 meses por 7 años. De manera que hay toda una situación de ilegalidad, no hay indemnizaciones y además del tema humano, porque detrás de cada despido hay una familia. Y ahora esta respuesta que esencialmente consiste en militarizar con fuerza de seguridad casi todas las dependencias públicas. Es parte de la sobreactuación igual, que hemos visto en los últimos hechos que hubo. Por ejemplo, en el Congreso, cuando estábamos viendo que había un vallado y además estaba la policía, policía adentro. ¿Realmente amerita una situación así dentro del edificio? Este es un servicio que es muy consultado, porque la Argentina tiene grandes meteorólogos y el servicio meteorológico es muy consultado. Se invierte en meteorología en el mundo, no solamente es patrimonio argentino. A ver, si no, metete y fíjate la cantidad de servicios que te brindan meteorología. No, o lo que han sido las últimas jornadas de tormenta. Lo importante que ha sido. Son carísimos, o sea, son muy caros, porque el mundo utiliza esto para navegación, navegación aérea, navegación marítima, para navegación inclusive de automóviles, para carreras, de turismo carretera, de Fórmula 1. O sea, se utiliza. Producción. Producción. Producción agrícola. De contenidos, producción agrícola de contenidos. Hay un tema, por ejemplo, ya ha pasado casi una semana y no han explicado, por ejemplo, por qué despidieron a Lucas Berengua, 21 años en el Servicio Meteorológico Nacional. No se entiende. Deberían dar una explicación. ¿Por qué? 21 años, pues no va a trabajar. Él dice, bueno, él tiene una enfermedad grave. Entonces, no explican nada porque no tienen explicación. Es por eso que no explican.